Había entrado en ese segundo tiempo y el asiático la ponía Decíamos que el interés más utilitario, masificado Amarillo Bueno, Nicole Bordos, el gol del triunfo lo marcó Sané Ganó Sanobar 96, volvió el triunfo Tampoco, pero bueno, viste, es el mito esas cosas que se hablan diciendo Bueno, el... Sin duda jugar otra semifinal de una copa internacional siempre sin... Esos neumáticos hasta la última vuelta para estar en los puntos Así es, cuando vi que Checo había sido el único... Ok, y aquí lo único que voy a estar haciendo es impulsándome con la cadera Los jóvenes, nuestros hijos con síndrome de Down pueden hacer cualquier tipo de tarea De los ajustes a los ciudadanos en general La continuidad... Ahora, de la ayuda de tu experiencia, pero ahora... Pero no tan masiva como la venta de la demanizadora No, 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 no... La verdad... El Dr. Johan, mi marido de Azusa, es veterinario Levántalo Ganamos con 16 mil dólares Han hecho un hermoso trap El sentir como alcanza Ya es posible junto a nosotros Ser original Está en buen estado Sería bueno Este reto de la manera clásica vikinga Dirigiéndose directo al combate Antes del miércoles y sobre todo, a partir del jueves... Este trip lo haré Los principales temas del país Se comp... Vamos a hacer este tramo final, ¿no? Después de lo que pasó el domingo Igual quiero recordar que... Karina Rabonín Un... Un liberador La música liberadora La verdad que... La verdad que no... Si no, corres el riesgo de parecer un payaso Si no, corres el riesgo de parecer un payaso Los reales de Gensas y... Son los campeones de la... No, no, nosotros tenemos una función legislativa Pero como... O sea, lo que realmente marca la diferencia Contumbe... Contra... Un tejido... De... Lo... Abastecimiento Sin abastecimiento Hay colas y se cierran Pides que siempre hay una biblioteca cerca de ti Hagamos de Colombia un... Pausa en Washington, Marí Acompaña al Rey de la Noche Acompaña al Rey Oevery tanto ¡No!